Invejado la bestia a cenar a casa Le he puesto el mejor mantel, la cobertaría más cara Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma Ahora es contento, como lo haces desde el estrado Tu retórica de colegio privado es de campeonato Tu raya del pelo es perfecta, lo aprendiste en el parvulario Y eres el segundo plato, un auténtico partidazo Miau, 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 suena en mi cabeza Tus palabras están nuevas Miau, miau, me parto con tus chistes Río con la boca llena Me amas con miedo Tan guapo, tan desnudo Tan rastrero, tan seguro Si eres tan valiente, préstame tú, tu vientre Véndeme los hijos que tengan tus hermanas Déjame que beba un poco de tu sangre Sácate los ojos, aquí lámeme tu carne Miau, 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 suena en mi cabeza Tus palabras están huecas Miau, miau, me parto con tus chistes Río con la boca llena Me amas con miedo Me amas con miedo Tan guapo, tan desnudo Tan rastrero, tan seguro Miau, 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 suena en mi cabeza Tus palabras están huecas Miau, miau, me parto con tus chistes Río con la boca llena Me amas con miedo Tan guapo, tan desnudo Tan rastrero, tan seguro Tan rastrero, tan seguro Tan rastrero, tan seguro Me amas con miedo Tan rastrero, tan seguro Te has tuahlt Te has 我nte Esperta In un PROD Con el Arto Todas Todas trips Todas Amas con Toda Miau, 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 suena mi cabeza, tus palabras están muertas Miau, miau, me falta con tus chistes, río con la boca llena Me hablas con miedo, tan rojo, tan desnudo, tan rastro, tan seguro Miau, 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 suena mi cabeza, tus palabras están muertas Miau, miau, me falta con tus chistes, río con la boca llena Me hablas con miedo, tan rojo, tan desnudo, tan rastro, tan seguro Si señor